Ahora vamos a ver los cambios que se le hicieron al modo de inserción en Dórico 4, voy a seleccionar este compás y voy a empezar a introducir notas, Shift N y ahora nos vamos al modo de inserción, puedo presionar la I de inserción, lo apago o hago clic aquí, ya podemos ver cómo se ve diferente la línea I, voy a introducir 4 Fas y vamos a ver cómo se recorren las demás notas, si los borro ahora van a retroceder, se van a regresar a donde estaban, si hago clic y sostengo, me aparecen los diferentes modos de inserción, que son el de voz, intérprete, global y ajuste global de compás, aquí podemos ir también al menú de composición y aquí donde dice ámbito de inserción, están los 4 modos, ahora voy a introducir notas en esta pauta, que son los clarinetes, lo voy a hacer aquí porque hay 2 voces y de esa manera diferenciar entre los modos de inserción, presiono Enter o Shift N y también puedo ir aquí al menú de composición y aquí donde dice insertar, ahí tenemos seleccionada una negra, igual voy a introducir un Fa y vamos a ver cómo se mueven las notas, pueden ver cómo nomás se movió una voz, borro la primera nota, pero ahora voy a cambiar de modo de inserción, lo puedo hacer aquí con el ratón o con el atajo Alt I, selecciono el modo de intérprete y ahorita al insertar las notas, se van a mover las dos, ahora vamos a utilizar el modo global y al introducir notas, podemos ver cómo se mueven todos los instrumentos, incluso hasta los objetos de sistema, como en el caso del andante, y ahora nos vamos al último, el que es ajuste global de compás, otra vez vuelvo a insertar notas y vamos a ver lo que pasa, está cambiando el tamaño del compás, ahora está en tres cuartos, cuatro cuartos, cinco cuartos, seis cuartos, etcétera. Si no queremos que cambie el número de compás, nos vamos aquí al menú de biblioteca y en opciones de introducción de notas, en modo de insertar, tenemos estos tres ajustes, seleccionamos aquí donde dice cambiar y ocultar tipo de compás, lo aplicamos, cerramos, lo voy a hacer aquí, Enter, ya estamos ahí en el modo de inserción, ya está seleccionado, voy a poner un Fa y vemos cómo cambia aquí, vemos el cambio cuatro cuartos, pero aquí no nos muestra el nueve octavos, tenemos aquí arriba la señal, pero no está poniendo el cambio de métrica, lo deshago y de nuevo cambiar duración de compás, aplicamos, cerramos, otra vez, y ahí cambio el compás, pero ni nos puso cambio de métrica en esta parte, ni acá. Otra función nueva es que podemos poner un alto, hago clic sobre la pista de sistema y aquí tenemos esta señal como de no entrar, hacemos clic, selecciono el compás, Enter y con Alt-I voy a cambiar el tipo de modo de inserción, tenemos ya una negra seleccionada y voy a empezar a introducir notas y verán cómo las notas de un lado no se van a mover, no empujó las notas, presiono Escape, para quitarlo puedo hacer clic de nuevo aquí o también lo vuelvo a poner, lo arrastro hasta que salga del sistema, se ponen las líneas punteadas y va a desaparecer, si lo quiero poner en un lugar específico lo puedo arrastrar con el ratón, pero se va brincando de compás compás, selecciono el punto donde quiero que vaya y presiono Shift-Alt-I, lo borro, si aquí lo pongo y lo quiero ahora en esta nota, también puedo hacerlo en el menú, composición, ámbito de inserción y aquí donde dice ajustar posición de detención de edición y ahí vemos el atajo que es el mismo, Option-Alt-Shift-I y se mueve, la señal de alto también nos sirve cuando copiamos y pegamos, voy a ponerla aquí, y ahora voy a copiar estos dos compases, y los voy a pegar aquí, y podemos ver que nomás copio el compás con el Fa, y así usamos el modo de inserción. Gracias. 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 Gracias.